En el marco de la política macro de gestión que tenemos de potenciar, ampliar y promocionar la oferta superior que hay en Chacabuco, en conjunto con Dirección de Juventud y otras áreas del municipio, acá en el caso específico del Centro de Alto Estudio, reiterar que está abierta la inscripción hasta mediados de marzo aproximadamente, de las cuatro carreras universitarias que tenemos con el mecanismo de estudio de distancia y las distintas ofertas educativas, que son más de 90, para enumerarlas es mucho más fácil fijarte en una página web del municipio o en el feudo del Centro de Alto Estudio o acercarte a 25 de mayo de 52, primer piso, por la mañana y de 14 a 20 horas nos encontramos en turno despertivo. Reitero, hasta el 15 de marzo la inscripción. Lo mismo que la distinta oferta superior que hay en Chacabuco, que también la promocionamos y articulamos y trabajamos en conjunto, que son los tres institutos provinciales, el 67, cito, en la escuela 4, y en Nacional, en los edificios de la Zapiola, el Instituto 132 y el Instituto 131. Al igual que la extensión áulica de la UTN, Aula Chacabuco, financiada por el municipio, que en la semana también vamos a estar haciendo una entrevista junto con Pablo Panuccio, subdirector, para que los jóvenes y no tan jóvenes también, sepan que en Chacabuco hay una oferta superior que estamos potenciando y ampliando cada día y trabajando en conjunto con distintas áreas, tanto intermunicipales como hacia afuera del municipio, no solamente intra, sino interinstitucionalmente, con una visión de territorio. Nosotros la oferta académica que tratamos de traer para el Chacabuco tiene una visión de territorio, no es traer carreras porque sí, sin ningún tipo de planificación, con el fin de articularlo con el mundo del trabajo. Y nosotros todos los años tenemos una reunión, no una, sino una serie de reuniones con todo lo que es el sector productivo, lo que es la parte privada, la parte educativa, que la maneja y la conduce jefatura distrital, y también con el municipio, nosotros también trabajamos entre las distintas áreas del municipio, distintas secretarías, dependencias, direcciones, en base a la demanda que tiene eso. Bueno, de hecho con la oficina de empleo y con juventud también, hacemos mucho hincapié en lo que es el centro de formación profesional, 401, lo que es la escuela de oficios, que tiene una ventaja. La primera es que no hace falta tener la secundaria terminada para acceder a la misma. Y el lapso de tiempo mucho menor, porque son cursos o cortitos, que algunos van de tres meses, otros a un año como mucho, que te enseña un oficio o una determinada capacidad para desarrollarte laboralmente, ante, obviamente, una demanda laboral concreta, nunca nos cansamos de repetir que el oficio es algo que la máquina jamás va a poder reemplazar, el avance tecnológico jamás va a poder reemplazar, y hay, indudablemente, una demanda y una potencialidad concreta para que los jóvenes, y vuelvo a decir lo mismo, no tan jóvenes también, aprovechen. Desde nuestro lugar, lo que queremos hacer es promocionar todo lo que ya está, tanto en altos estudios como en los demás institutos, y la UTN, el centro de formación, como para poder promocionar todos los cursos y carreras que tienen los jóvenes, que no necesitan migrar por ahí, que pueden quedarse acá, tanto haciendo alguna actividad en paralelo y pueden estudiar. Así que nada, nuestra idea es poder promocionar toda la oferta que está en Chacabuco como para que ellos puedan inscribirse y también estar en conocimiento de que están todas estas carreras que no es menos, hay un montón de cosas como para poder anotarse. El requisito para acceder al nivel superior es tener determinada la secundaria. Te vuelvo a repetir lo mismo, por ejemplo, para el caso del centro de formación profesional, no hace falta, porque depende de adultos. Y yo tengo dentro de alto estudio la Universidad Nacional de 3 de febrero, que para los mayores de 25 años tiene un régimen especial para poder acceder sin tener la secundaria. Pero bueno, también dejame aprovechar este espacio para, más que pedirle, y yo creo que a esta altura el partido tampoco sugerir, porque la gente es consciente de esto y hay una oferta de terminalidad educativa del nivel secundario, que es imperioso hoy en día, en los tiempos, tener un secundario, que ha aumentado, de hecho, el otro día hablaba con Mario Grossi del SENS, ha aumentado la terminalidad educativa del nivel secundario en Chacabuco, lo cual es una muy buena noticia. Y en esta línea que hablábamos de articulación, planificación en conjunto, también estamos trabajando con juventud, principalmente juventud está, ahora Leti te va a explicar bien, reimpulsando la creación de un Consejo de la Juventud para que también sea un espacio más de debate, intercambio de opiniones y de necesidades, y ver cómo en conjunto, donde también va a estar obviamente educación, no solamente el actor de educación y juventud, sino otros actores, para también sumarle a esta estrategia y visión global e integral que tenemos de la articulación entre educación, trabajo y la necesidad del territorio. Lo del Consejo es un proyecto que ya se venía llevando a cabo en años anteriores, la idea es poder retomarlo y reabrirlo, la idea es un poco que puedan trabajar varios actores, no solamente la dirección de juventud, sino que muchas otras áreas municipales y también se abre el espacio para que participen los centros de las casas, que internan las casas, y los centros terciarios y secundarios, y los jóvenes en general que quieran participar. Pero bueno, la idea es esta, que puedan trabajar varios actores, tantos educación, salud, derechos humanos, el área de la mujer, con jóvenes, el área de juventud es un área muy abarcativa, y todos los jóvenes atraviesan todas las áreas, entonces estaría bueno poder coordinar eso, tener como si fuera un gabinete joven, donde ellos puedan participar, donde puedan presentar sus problemáticas, generar proyectos de promoción y poder generar algún vínculo también entre ellos, entre las casas, que no todos tienen la misma realidad, poder generar también métodos de prevención, proyectos, campañas de prevención. Así que nada, la idea sería esa, y poder llevarlo a los SIC y también a las localidades, acercarnos, tener un espacio donde ellos puedan plantear sus problemáticas, y que también sepan de mucha gente, por ahí no sabe, muchos chicos no saben que tienen una dirección de juventud, dónde remitirse y dónde poder llevar el problema, y después se derivará al área que corresponde a dicho problema, o dicho proyecto, no solamente tiene que ser un problema, por ahí tienen alguna idea, proyecto, algo que les pasa en la escuela, no saben por ahí cómo, o una idea que se les ocurra, donde tengan un lugar, un espacio para ellos, que también sea institucional. Realmente estuve la semana pasada reunidos también con los chicos que estudian en Alberti, que no son pocos, también se les está aumentando la cuota, entonces bueno, tener un lugar donde ellos puedan llevar sus problemas, y que podamos también darles una mano y ayudarlos en la medida que nosotros podamos, tanto ya que es una universidad privada, o sea, en realidad en Lomas de Zamora es pública, pero acá en Alberti cursan por privado, o sea, tienen que pagar una cuota, y un arancel, claro, y además de eso tienen los viajes de transporte, que menos tampoco, así que poder ayudarlos ahí, poder coordinar, ser el nexo, digamos, y la voz, digamos, de todos los jóvenes que están estudiando acá, y que tienen esa problemática, no solo los que están estudiando, sino chicos que por ahí no consiguen empleo, profesionales que se han recibido y no saben por ahí a dónde pueden llegar, como para conseguir trabajo, o qué hacer, entonces la idea sería esa, de que sea un consejo para la juventud, y que encuentren en el consejo un lugar institucional donde poder remitirse y buscar ayuda en alguna problemática o un impulso a un proyecto. Gracias.